amigos hoy les voy a mostrar cómo podemos poner este estilo de reloj ya que muchos de ustedes me han estado preguntando aquí en los mensajes cómo lo instalo y pues yo he hecho algunos vídeos de estos pero pues por lo visto casi nadie se ha enterado pero no importa yo les vuelvo a mostrar cómo pueden tener este estilo de reloj entonces lo que vamos a hacer es venirnos aquí en la play store y vamos a buscar una aplicación que se llama k w gt vamos a buscar aquí k w g esta que está aquí le damos y nos vamos a venir aquí en la primera k w gt y aquí tenemos ya la aplicación bueno yo ya la tengo aquí instalada me dice que tengo que actualizar entonces ya cuando buscamos la aplicación nos venimos y aquí vamos a encontrar diferentes estilos de reloj yo en el vídeo que acabo de subir les muestro pero como les digo yo les vuelvo a mostrar no importa aquí como ustedes pueden ver pueden elegir el que más les guste pero el más llamativo a mí se me hace este estilo de reloj ustedes pueden ir buscando ahí pueden seguir bajando y van a encontrar más hay unos que traen la fecha pero a mí me gusta así un poco más minimalista que sólo se vea lo que es la hora pero más o menos aquí ustedes pueden venir a buscar diferentes reloj para poder personalizar su teléfono y que se vea así de esta forma así que aquí les dejo esta información